hola amigos de YoliganoCovsv que tal bienvenidos a un nuevo episodio bueno en este episodio voy a dar una mala noticia ya que pues aquí pueden ver que tengo este nuevo diseño y pues si les gusta este diseño pues denle like al video y bueno amigos ya una vez dicho esto la mala noticia es que todos los videos que ya tenía listos de megaman ya que pues ustedes saben que estaba grabando megaman todos los videos que tenía listos se han borrado ya que tuve que instalar nuevo sistema operativo otra vez en el sistema operativo bueno como pueden ver aquí por el equipo y creo que ya en disco local de apenas he ocupado dos o tres gigas mas o menos si dos gigas bueno y aquí en disco local se pues los programas esenciales que uno va instalando los drivers y todo pues para que quede bien el computador bueno amigos pues esa es la mala noticia ya que pues harto tiempo que perdí haciendo los videos y pues pueden ver que pues ya no no voy a poner los videos de megaman por un buen tiempo ya que voy a descargarlo descargar otra vez megaman y listo pues yo siempre hago copias de seguridad de los videos pero esta vez no se me ocurrió hacerlas ya ya tenía megaman x1 y el x2 totalmente con trucos en megaman x1 ya tenía el howdoken y en megaman x2 el puño de juego y bueno pues lastimosamente todo esto ya esta borrado y pues esta vez no me percaté de hacer una copia de seguridad pues todo se borró asi que pues amigos pronto estaré haciendo otro video tutorial estoy buscando que video tutorial hacer y pues amigos espero que les haya gustado este video lastimosamente es una mala noticia y pues nos veremos en un proximo episodio de Yuligal Recursive hasta luego y que estén muy bien